Desde la creación del cantón en 1931, Pérez L. Danza ha enriquecido en materia humana y cultural de tal forma que hoy en día vemos agrupaciones de folclore, bastones y diferentes tipos de danza en sus desfiles tradicionales. Han sido de tan importancia que el cantón cuenta con el segundo desfile más importante de Costa Rica. Y cada vez que venimos a este desfile nos queda esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no hay un proyecto de la magnitud que se merece este pueblo? Bueno, sabemos lo exitoso de lo que ha sido el programa de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez de León y creemos que entre más plataformas existan para estos músicos, mayores serán sus éxitos. Por estas y más razones deseamos involucrar a estos grupos dentro de la organización y así poder exportar y exhibir el talento de Pérez de León. De esta manera, Mariano Porras, quien forma parte de la banda municipal de Acosta, se presentó ante el Consejo Municipal de Pérez Celedón para hablar de la necesidad de que el cantón cuente con una banda municipal. Su idea fue dada a conocer en la sesión de este martes 7 de febrero de 2023. Indicó que a pesar de lo importante y exitoso que es el Festival de Luces del Valle, se carece de esta banda. Tengo un equipo de profesionales detrás mío, pioneros en lo que hacen. Tres de nosotros fundamos la banda municipal de Acosta. Mi estimado socio José Rubén Mesa Rojas, Ernesto Mora, Sebastián Morales y Antonio Viejo. Cada quien son pioneros en su arte. Sebastián, por ejemplo, es el director de percusión de la banda municipal de Acosta, director de percusión de la banda de la ULACID y está creando un nuevo proyecto allá en el lado de Santana. Y Antonio Viejo es pionero en lo que son artes corporales, todo lo que son bastones, banderas, etcétera, folclor, lo que ustedes quieran incluir como artes corporales. Al respecto, algunos regidores precisaron que años atrás se presentó el proyecto para la creación de la banda municipal. Bueno, hay un acuerdo del Consejo Municipal que desde el año 2019 crearon una banda municipal que no se ha ejecutado. El argumento que nos dieron es que la gestión cultural no pudo hacerlo. Bueno, aquí hay una oportunidad. Y hace poco más de un, casi un año, en junio del 2022, planteamos una moción como coalición de creación de la banda del Cantón de Pérez Celedón. Fue rechazada. Yo espero que esa vez sí. Quiero ir más allá del 28 de junio del 2022 que presentamos esa moción de la creación, o más bien de que la idea era que se le diera recursos en el año 2023 para que se empezara con una banda municipal. Pero podemos ir más atrás. El primero de mayo del 2020 nosotros le presentamos una agenda conjunta, estas tres fracciones representadas acá, al alcalde, donde le mencionábamos dentro de los puntos la creación de una banda municipal. Qué bueno que ustedes vinieron en buena hora, porque nosotros hemos sido siempre defensores. Sí se puede, porque sabemos del gran talento que tenemos en Pérez Celedón. Y la gente está deseosa de, y lo pide a gritos, una banda municipal. Entonces, para nosotros es de regocijo que usted, que usted venga a darnos esta opción de sí podemos. Se nos ha dicho que de prácticamente lo que hace falta es quién se haga responsable de esa banda. Porque equipo hay, elemento humano hay en este cantón. Y esta es una gran oportunidad. ¿Verdad? Estaba revisando por ahí el presupuesto que se presenta para una municipalidad que maneja en su presupuesto más de 12 mil millones de colones. ¿Verdad? 14 mil millones de colones. Y aquí vienen, creo que son como 25 millones la solicitud. ¿Verdad? 24 600 da la suma. Los proponentes ahora esperan que se pueda concretar una reunión con la administración municipal para tratar este tema.